hola qué tal amigos cómo están ustedes ya me conocen y para los que no me presento me llaman payo y no mames como que creó patria web el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial que se ha hecho muy popular hace unas horas si no es que hace unos cuantos días unos dos o tres días aproximadamente y esto es porque algunas personas se han declarado trans edad pero qué es esto en qué consiste el ser trans edad y qué es lo que opina la población al respecto si quieres saber las respuestas a estas preguntas te voy a pedir que por favor te quedes al final de este vídeo y si al final te gustó te voy a pedir por favor que compartas con tus amigos para que pueden también sepan sobre este tema y qué es lo que los demás piensan así que comenzamos y como lo dije al principio del vídeo existen personas que actualmente se están declarando como trans edad pero en qué consiste esto para ponernos un poquito en contexto realmente yo me enteré sobre el tema en el día de ayer mientras veía tiktok así que les voy a mostrar unos cuantos vídeos que yo vi y bueno a través de ellos vamos a ir dando nuestro punto de vista nuestro punto de opinión acerca del tema es de mañana y me acabo de topar esto vamos a verlo y les voy a decir mi punto de vista y lo preocupante que son este tipo de cosas continuación antes de seguir con todos los temas que tengo pendientes soy una persona trans no binaria más específicamente soy demigirl mi orientación sexual es polisexual y orientación relacional es poliamorosa y demisexual las personas de mi género mayoritariamente se sienten sin género pero con detalles de algún género y edad específica en mi caso soy demigirl mayoritariamente me siento a género pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de nueve años orientación sexual polisexual las personas polisexuales nos gustan gran cantidad de géneros más no todos los géneros por ejemplo a mí puede gustarme muchas personas pero un género en específico no no mames que tanto rollo con esto de la orientación y todo el pedo antes eras o eres niño o eras niña después o era el niño o niña o eras gay o lesbiana que realmente no está mal por ejemplo yo lo he dicho muchas veces en otros vídeos yo soy bisexual es decir que a mí me traen física emocional o sexualmente un hombre tanto una mujer eso no me impide estar casado eso no me impide tener hijos pero al ser casado bueno respeto mi relación aún si me hubiera casado con un hombre hubiera sido lo mismo que quiere decir eso que ser gay es un hombre que le gusta la verdad y si eres una mujer eres una mujer que le gusta la panocha y eres una lesbiana para que tanto de soy esto esto y esto o sea anatómicamente yo soy hombre pero si te gusta otro hombre eres un hombre que le encantará ver no entonces que tanta mamada con este güey ya me enojó tanto que me voy a fumar un cigarro ustedes no hagan esto en casa porque porque no lo recomiendo no es nada bonito ni saludable pero pues a mí dejenme y vamos a continuar viendo el vídeo de este tiktok tiene esta persona tiene un trastorno de identidad sexual y dice que también es transedad eso es un poco preocupante porque por ley o sea por medio del estado quieren oprimir a la población para que la población vea estas personas tal cual como se cree hay que respetar a las personas adultas sobre sus decisiones que tienen en su vida con adultos verdad y viceversa pero aquí tenemos un serio problema esta persona se cree trans edad y si por ley si tú llegas y le dices oye no puede jugar con mi hija o mi hijo de nueve o diez años estás discriminando y van a decir que eres transfóbica por ley te quieren meter a la cárcel por evitar que esas personas se acerquen a tus hijos esta persona dice que es polisexual y poliamorosa ojo con esto en qué momento como una niña de nueve años puede ser polisexual y poliamorosa si es una niña verdad si es que en verdad lo que se crean es no en qué momento esta persona se va a meter con un adulto y ese adulto que se meta con esta persona sería un pedrasta esto esa conveniencia o sea cuando conviene va a decir que es una niña de nueve años para acercarse a niños y cuando convenga va a decir que es una persona adulta para su poliamor y polisexualismo ese polisexualismo también lo lleva a cabo con niños es de cuestionárselo hay que entender la lógica él pasó hace mucho tiempo la etapa de un niño de nueve años fue un niño de nueve años no puede retroceder el tiempo y ahora hacerlo todos sabemos cómo se ve un niño de nueve años físico mental psicológico etcétera pues si tiene razón esta señora realmente es de preocuparse sobre todo si intentan acercarse a niños menores e intentar hacer algo que bueno lo pueden hacer conocer con alguien de su edad no pero acercarse con niños ya sería una perversión total yo como padre estoy preocupado por esta situación porque no puede ser imagínense que en su escuela en la escuela de sus hijos haya una de estas personas que se inscriba que se yo cuarto quinto grado porque se siente una niña un niño de esa edad no lo incómodo que ha de ser no pero como dice esa señora como quieren imponer a la sociedad a que eso sea normal o sea estamos mal o sea si queremos eso vamos a continuar viendo el siguiente videito que por acá encontré voy a responderte a este comentario pero quien dice que necesariamente los transedatos son pedófilos voy a responder a este comentario hay una persona en ese momento en ese momento que la persona que hizo explotar este este tema es un hombre de 50 años haciéndose pasar por una niña de 6 años este hombre tenía tenía su hogar sus hijos familia se hizo transexual abandonó su familia eso tiene que ver su problema se hizo transexual ahora se hizo transedad o sea es transexual y transedad o sea es una niña de hombre se volvió transexual y ahora es una niña de 6 años según él cierto dime tu querido amigo que va a pasar cuando esa niña quiera tener un noviecito que va a pasar cuando que es una niña que va a pasar cuando esa niña quiera tener un noviecito puede responder a eso bueno pues cuando esa niña quiere tener un noviecito esa niña es un hombre de 50 años tratando de ligarse a un niño de su misma supuesta edad mental esas son las cosas que le abren la puerta a la pedofilia esas estupideces esas locuras eso que ese hombre tiene esa transexualidad y transedad a la vez se convierte en un peligro para niños porque él comparte con niños ¿qué va a pasar cuando a esa niña le den ganas de tener un noviecito? yo estoy seguro que tú no puedes responder a esto no tienes ni idea pero yo sí la tengo se va a convertir en un pedófilo y eso que él va a hacer si lo llega a hacer es la puerta para que otros pedófilos fácilmente digan yo también soy una niña me tienen que llevar al jardín de infantes y si normalizamos ese tipo de conductas en algún momento vamos a ver a un poco de pervertidos en los jardines de infantes de niños de 5 o 6 años porque son niñas puedes visualizar el camino puedes hacer el análisis y mirar hacia el futuro lo que va a pasar si sencillamente callamos y permitimos esto lo puedes hacer entonces antes de hacer un comentario como este lo que hay que hacer es investigar qué está pasando con el tema quiénes están metidos en ese tema y qué están haciendo y qué están pidiendo ese hombre que hizo explotar esto comparte con niños pequeños porque es una niña así que respóndeme querido amigo qué va a pasar cuando esa niña quiera tener un noviecito porque esa niña de 52 años tiene pene qué fuerte si alguien de casualidad tiene el video del cual él se refiere sería muy bueno que nos etiqueten aquí en los comentarios para poderlo ver realmente la lógica de esta persona que por acá vemos que es psicólogo creo que es psicólogo del diablo 77 tiene esta persona por su preparación un panorama futuro de qué es lo que podría suceder entonces como yo les decía imagínense que se encuentre una persona así en el jardín de niños en la primaria de sus hijos realmente sería muy muy feo sería muy incómodo sobre todo pero yo digo que a esas personas que se dejen de mamadas no como les dije si eres hombre y te gustan los hombres pues no mames eres un hombre que te gustan los hombres te gusta entonces no me vengan con mamadas que me voy a la soy un unicornio soy perro soy gato ahora que quieren ser niños no mames su infancia ya ya fue ya pasó ya tuvieron su chance la cagaron hicieron lo que hicieron pero bueno fue lo que les tocó o sea no es necesario convertirte en otra persona o ser otra cosa para poder ser feliz ser feliz con lo que eres acepta lo que eres lo que te gusta y que te valga madre lo que digan los demás si eres hombre y te gustan los hombres que te valga madre que los demás te digan puto si eres lesbiana igual te gustan las mujeres que te valga madre lo que te digan si eres bisexual que te valga madre tenemos que quitarnos esa venda de los ojos del que dirá la sociedad pero ser feliz sin hacer daño sin incomodar sin lastimar a nadie algún tercero algún menor a alguien que no que no sepa del tema y tú lo quieras inducir a algo que es lo que realmente tú quieres así que dicho lo anterior vamos a continuar viendo el siguiente video vamos a ver si lo de Valenciaga les parece turbio lo que estoy escuchando es de no creer escuchen esto que dice la directora del Instituto de Protección Colombiano y Bienestar Familiar del ICBF en Colombia para resguardar a los niños escuchen la denuncia tenemos operadores internacionales con establecimientos como hoteles ya puestos en Medellín en Cali en Barranquilla donde la tarea es el sexo con los niños para los extranjeros que llegan a nuestro país y entre más pequeños el mismo el pago es más alto eso ya es una realidad de las biopiencias a la madre o sea este es un video diferente a los demás pero esta información es muy está muy cabrona no manchen o sea como como existen hoteles en el cual llevan a niños a tener sexo con extranjeros y esto está en varias partes de Colombia y no dudo no dudo que clandestinamente haya en otros países incluso podría haber en México que barbaridad que este mundo se está se está yendo de cabeza que que poca madre no sobre todo este no hay palabras para decir esto que poca madre de esas personas que se dedican a hacer daño y no dudo que estos niños sean los que se roban los que se llevan de la de la calle se los arrebatan a los papás o algo parecido muy feo tengan cuidado por favor cuiden a sus niños cuiden a sus hijos tómenle la mano cuando vayan a cruzar la calle no los manden solos a la tienda los niños no deben ir solos a la tienda no se deben quedar tantito en el carro mientras vamos a comprar algo afuerita aunque esté muy cerquita los niños son nuestra prioridad yo como padre estoy muy preocupado por ellos y ustedes deberían hacer lo mismo dicho lo anterior vamos a continuar con los niños no se metan amigos nos borraron nuestro video de 3.5 millones pero ni pedo lo volvemos a hacer viral ese video que me borró tiktok fue porque se me salió mi instinto maternal nuevamente lo volvería a hacer pero quedaron muchas dudas en ese video a pesar de tan clara la información que di y además de que muchas mamás y muchos padres y personas que incluso simplemente por ser humanos quedaron completamente indignados y es la cuestión de Irene Montero prácticamente yo me la pasé en el video explicándole por qué los niños no pueden tener relaciones con adultos incluso desde un punto biológico porque esta chica gracias a su ley sí es solo sí si lo geas en un inicio tú puedes decir ok ella está proponiendo muchas cosas para las personas que han sufrido abuso cuando lo ves más de cerca te das cuenta que gracias a esa ley varios de los potenciales han salido de la cárcel sin cumplir su condena gracias a su ley de consentimiento que está dentro de sí solo sí ah pero no son cualquier piú dejaron de libertad a esos piú que abusaron de menores de niños ni siquiera estamos hablando de una persona de 16 estamos hablando de niños de 3 de 5 de 4 de 6 años porque eso quiere decir que si un adulto abusa de un niño de 5 años puede ser no procesado por la cárcel el niño dice que dio su consentimiento para hacer el causa así de estúpida esa la ley lo más estúpida es la mujer que todavía pone su cara de mustia que los temas de que cómo es posible que pongan a los niños a decidir sobre eso porque ella dijo que los niños podían tener sexo con cualquier adulto que tenían derecho dijo niños ven todas las consecuencias que esto desata esta nueva ley habrá muchísimos potencialmente ¿por qué? porque lo que conlleva una violación a un niño no solamente es que su cuerpo biológicamente no está preparado sin mencionar que gracias a estos actos muchos llegan a quedar hospitalizados y llegan a la muerte otros quedan con trauma obviamente otros llegan al suicidio y en otros casos pues simplemente el piloto no tiene piedad y los mata ah pero no importa porque Irene Montero gracias a su famosísima y hermosísima ley los podrán quedar justificados si dicen que fue porque se enamoraron del menor gracias Irene Montero por normalizar la pedofilia gracias España por lo que estás haciendo enseñar a los niños de 3 años a masturbarse y preguntarles ¿qué sensaciones despertó en ti? de los 5 años en adelante ponerles películas fotográficas y hacerle la misma pregunta ¿qué sensaciones despertó en ti? porque para ellos eso es educación sexual no no es educación sexual eso es perversión sexual eso es querer normalizar la pedofilia eso no está ni así de ser educación sexual así que con los niños no se metan no mames con los niños no se metan no se metan hago así alguien se mete con mis hijos porque los que lo han hecho han visto como como yo defiendo a mis hijos con garras y dientes sería capaz de matar por mis hijos este tipo de de educación que quieren implementar en España es muy perturbador imagínense todo todo toda esta situación que platicaban en el video ponerles videos pornos masturbarlos y luego preguntarles de qué es lo que sienten no ellos deben descubrir su su personalidad ellos deben descubrir quiénes son qué les gusta descubrir su cuerpo pero es algo privado que ellos tienen que hacer no se les induce ahora inducir a la pedofilia es otro crimen como un como un niño de tres años puede puede aceptar tener relaciones sexuales con un adulto es hasta anatómicamente imposible esta situación como quieren normalizar esto de verdad no sé si esta mujer recibe dinero no sé si esta mujer Irene Montero por ahí si saben más de ella déjenos en los comentarios cómo puede ser posible que implementen esto ojalá en México nunca llegue este sistema porque muchos papás como yo vamos a estar indignadísimos y seríamos capaces de salir a las calles e invadir todo por nuestros hijos por la seguridad de ellos somos capaces de muchas cosas que fuerte verdad que fuerte que existan este tipo de cosas y este tipo de pensamientos tan 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 perversos por cómo pueden pensar o sea si lo entiendo de de un muchacho de 16 17 años que hasta cierto punto ellos ya saben qué es lo que quieren ya tienen por ahí noviecitas ya tienen ya sienten la curiosidad de pero niños niños realmente o sea no no manchen como un pedófilo va a salir de la cárcel porque se enamoró del niño y el niño qué es como si yo me enamoro de alguien y y me lo violó o sea es piensen no manchen bueno tenemos un último video vamos a ver de qué se trata vamos a a observar llegó el momento de organizarnos llegó el momento de dejar de estar divididos por opiniones estúpidas tenemos un objetivo en común el objetivo en común es proteger a nuestros hijos es proteger a las futuras generaciones es crear niños sanos es crear niños alegres niños que puedan convertirse en adultos que tengan la capacidad de vivir una vida adulta en libertad y en tranquilidad no llenos de dudas no llenos de dolor ni de traumas esa es nuestra responsabilidad es una responsabilidad que tenemos mira lo que está pasando en varios países de Europa en Canadá con el tema de la ideología de género con el tema de que personas que no tienen nada que ver con la educación de nuestros hijos en cuanto al sistema moral y a la sexualidad se intrometen porque desean destruir a nuestros hijos pervertir a nuestros hijos es hora de alzar la voz es hora de hacer algo en esta página queremos crear y estamos creando la Federación Internacional de Lucha contra la Pedofilia la idea es que tengamos sedes en todos los países una sede con un inmenso letrero que diga Federación Internacional de Lucha contra la Pedofilia queremos ser una bandera tan grande tan grande y tan poderosa que los pedófilos los pervertidos y los aliados de la ideología de género la vean a distancia y teman queremos leyes tan pero tan drásticas que la piensen dos veces ese tema se está volviendo muy muy tenaz está creciendo cada vez la ideología de género le abre las puertas a la pedofilia para poder abusar de nuestros hijos y pervertirlos profesores que uno no sabe de donde salen estos profesores algunos no estoy diciendo todos sobre todo y exactamente hablo de los que creen en la ideología de género son personas que quieren ver el mundo arder que no aman a los niños son simplemente pervertidos que están insertos en los colegios están infiltrados en las escuelas tratando de pervertir a nuestros hijos tenemos que hacer algo y hacer algo no es solamente publicar videos usted me quiere ayudar ayúdeme comparta los videos y una sea esta federación internacional de lucha contra la pedofilia necesitamos que todo el mundo se una necesitamos millones de personas dispuestas a dar la pelea contra la ideología de género y contra la pedofilia que intenta y está metiéndose en los colegios a enseñarle a los niños cosas que ellos no necesitan cosas que ellos no deben saber a edad tan pequeñitas que hace un niño pensando que es una niña que hace un niño diciendo que es transgénero que es esa locura vamos a permitir eso una sea a mí ayúdeme vamos a destruir a los pedófilos penas ejemplares cadena perpetua y hasta me parece muy buena idea realmente este este proyecto de el psicólogo del diablo 77 si quieren unirse por ahí este vayan a a tiktok por ahí únanse a este gran proyecto este vamos a a ver que esto no llegue a nuestro país es anticiparnos a lo que puede pasar no esperemos a que llegue para que nos nos veamos todos corriendo como locos vamos a anticiparnos gente vamos a a proteger a nuestros hijos vamos a a poner penas ejemplares no dudo que que México sería uno de los países que se va a negar a esto pero bueno sabemos cómo es la política por unos cuantos pesos por unos cuantos dólares se puede manejar por ahí y bueno pues mis amigos fue muy fuerte estos videos estas declaraciones de estas personas y con esto terminamos el día de hoy es un video un poco corto pero ya saben aquí estamos cada semana viéndonos y dando nuevos datos interesantes y por aquí espero que les guste el video si es así por favor déjame un enorme like comparte con tus amigos suscríbete por favor comparte para que lleguemos a más suscriptores y más sepan sobre este tipo de acontecimientos a través de ya sea del mundo de la ciudad del pueblo donde estemos por ahí si tienen algún dato interesante algo de lo que sepan que ustedes piensen que puede ser interesante para ser hablado mándenme un mensajito por instagram y por ahí podemos estar en contacto muchos de los que me han escrito saben que siempre les contesto así que vamos a instagram cuéntenme sus historias para que los podamos relatar en la siguiente edición cuídense mucho yo soy Payou nos vemos hasta la próxima adiós no 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 ¡Gracias!